son bienvenidos a un nuevo vídeo sobre tecnología y el día de hoy bien temprano la compañía motorola ha vuelto al juego de los dispositivos gama alta por fin ya son oficiales los motorola edge y edge plus así que vamos a comenzar para conocer todas las características de estos nuevos dispositivos y también ver si vale la pena comprarlos así que vamos a comenzar bueno gente comencemos hablando sobre el aspecto del diseño y entre el motorola edge que es la versión más modesta por así decirlo más básica en cuanto a características y ya la versión plus que es la gama alta premium por así decirlo en el ámbito del diseño no tenemos muchas diferencias en la parte frontal tenemos una pantalla curva y ya en la parte trasera tenemos la diferencia más notoria ya que la versión plus tenemos una triple cámara colocada en posición vertical y al lado tenemos el sensor de profundidad y también el flash led y en el caso de la versión normal tenemos los tres sensores colocados en posición vertical también pero debajo de estas cámaras tenemos el sensor de profundidad y ya al lado tenemos el flash led o sea una vez vemos este dispositivo pareciera ser que tiene más cámaras que el motorola edge plus pero no es así ahora bien ya entrando en el aspecto más técnico en ambos teléfonos tenemos una pantalla de 6,7 pulgadas o led pero la gran diferencia es que en la versión plus tenemos una pantalla hdr 10 plus ya la de la versión normal es solamente full hd plus y ambas cuentan con una tasa de refresco de 90 hercios la relación de aspecto es 21 con 9 y como les dije en ambas pantallas son curvas que es un punto a la vez positivo y a la vez muy negativo ya que a la hora de reparar una de estas pantallas y que va a ser bastante complicado pero visualmente sí que se ve bastante bien ahora bien amigos ya hablando sobre el aspecto de los internos de estos dos dispositivos que es donde vamos a tener las diferencias más notorias y significativas en el motorola edge que es la versión más básica tenemos el snapdragon 765g el cual es un chip enfocado en la gama media pero a la vez es bastante potente y está optimizado para videojuegos y claro cuenta con modem 5g ya en la versión plus tenemos el snapdragon 865 que es lo último de lo último ahora mismo en cuanto a procesadores y claro también este cuenta con modem 5g en la versión normal tenemos dos versiones o sea una de 128 gigabytes de almacenamiento interno y 4 gigabytes de memoria ram y otra con 128 de almacenamiento interno y 6 gigabytes de memoria ram y en la versión plus tenemos una única versión de 256 gigabytes de almacenamiento interno acompañada de 12 gigabytes de memoria ram ya hablan sobre el aspecto de la batería la versión normal cuenta con una de 4500 miliamperios y ya la versión plus trae una de 5000 miliamperios ambas cuentan con carga rápida de 18 watts y ya la versión plus cuenta con carga rápida inalámbrica de 15 watts también este dispositivo cuenta con carga reversible de 5 watts ahora bien ya hablando sobre el aspecto de las cámaras en el caso de la versión normal tenemos un sensor principal de 64 megapíxeles también tenemos un sensor de 8 megapíxeles telefoto y un sensor ultra wide de 16 megapíxeles cabe recetar además que este cuenta con un sensor de profundidad el cual nos va a ayudar a poder desenfocar la parte trasera y hacer muy buenas fotografías de retrato ahora bien en cuanto a la cámara frontal de este dispositivo tenemos una de 25 megapíxeles la cual es capaz de grabar vídeo en 1080 a 30 fotogramas por segundo y claro también la cámara principal del teléfono es capaz de grabar en 4k a 30 fotogramas por segundo llegó de la versión plus tenemos un sensor principal de 108 megapíxeles también tenemos un sensor telefoto de 8 megapíxeles y por último un sensor de 16 megapíxeles ultra wide también este dispositivo cuenta con un sensor de profundidad o tof ya la cámara frontal de este también es la misma que tiene la versión normal o sea una de 25 megapíxeles que también es capaz de grabar en 1080 a 30 fotogramas por segundo un punto que me llamó bastante la atención es que la cámara principal de esta versión plus es capaz de grabar vídeo en 6k estamos hablando de 3240 p a 30 fotogramas por segundo o sea que este motorola edge plus está intentando hacerle la competencia al samsung galaxy s 20 ultra un punto también que me gustó muchísimo es que estos teléfonos cuentan con el aclamado jack de 3.5 milímetros para los auriculares y claro cuentan con puerto usb tipo c cabe recitar además gente que la versión normal cuenta con certificación ip 54 contra agua y polvo también ambos teléfonos cuentan con el lector de huellas datilares debajo de la pantalla y claro también estos dispositivos cuentan con nfc y también con radio fm bueno gente ya por último vamos a hablar sobre el precio y la disponibilidad de estos dispositivos y en el caso de la versión plus tenemos un precio de mil dólares así de simple mil dólares este va a estar disponible a la venta a partir del próximo 14 de mayo la versión global va a estar disponible también ese mismo mes según gsm arena aquí debajo va a estar el link para que conozcan toda la información a un precio alrededor de los 1200 1250 dólares y ya la versión normal o sea el motorola edge va a tener un precio de 600 dólares y va a estar disponible en primera instancia para el mercado europeo bueno gente ya por último compartiéndoles brevemente mi opinión sobre estos dispositivos realmente sí que me han llamado muchísimo la atención y hemos estado esperando desde hace bastante tiempo que motorola vuelva a lanzar un dispositivo que venga a competir con la gama alta actual y para el precio y las características que ofrecen estos teléfonos pienso que están bastante bien enfocándome muchísimo más en el motorola edge plus ya que es un teléfono que viene con todo aún no se sabe exactamente si cuenta con certificación ip67 o ip68 pero hay que aceptar que por así decirlo es uno de los gama alta más económicos que tenemos en el mercado a mí personalmente me ha gustado bastante el dispositivo esperemos que con las reviews que vayan saliendo el teléfono se desenvuelva correctamente y esperemos que dentro de poco lo podamos tener en el canal para hacerle la review y también las pruebas para ver si realmente vale la pena comprarlo y bueno gente estas son todas las características que ustedes deben de conocer sobre los nuevos motorola edge así que recuerda dejar tu like comparte y suscríbete en este gran canal ya que semanalmente estamos compartiendo interesantes vídeos sobre tecnología y no te olvides de comentar aquí debajo qué opinas tú sobre estos dispositivos así que nos vemos en una próxima